Primero me siento feliz por el gol. Y el gol nos dio también la victoria, ¿no? Y fue un partido un poco complicado. Así voy, despacito, para que... Perfecto. Ok. Perfecto. Fue un partido complicado porque el rival jugaba en casa y dieron todo también, pero al final ganamos, ¿no? Y fue una alegría para mí hacer el gol y la victoria también. Estoy muy feliz por haber ganado el gol y ganado la victoria para el equipo. Fue un equipo muy complicado, jugando de casa. Pero, últimamente, estoy feliz por haber ganado el gol y ganado la victoria. Ahora vamos a abrir el plazo para preguntas. Vamos a empezar, similar a lo que hemos actuado con el coach. We're going to begin with those in person and then transition to the Zoom. Aquí vamos a comenzar con preguntas de las personas que están allá contigo en Louisville. Matt, take us with the first question. We'll go over the first order. We'll go with Ben Wright, then Claudio, and then Gentry. Go ahead, Ben. Yeah, okay, you scored a minute and 24 seconds after they did. Just how important was it to respond quickly? A que la pregunta de Ben es acerca de cómo la rapidez con la que respondisteis. Metieron el gol un minuto y 24 segundos después de que nos encajaron a nosotros. ¿Cómo pudiste responder tan rápido? No respondí solo porque somos un grupo y sin lo demás no puedo hacer este gol. Entonces fue un gol del equipo y tenemos esa mentalidad de siempre seguir adelante aunque estamos abajo, 1-0, pero el problema es siempre ganarnos. Así que hemos poniendo las pilas y ir adelante para realizar el gol. We are a very compact group. That was a goal that was scored by the team. It wasn't necessarily just mine. That's the mentality of the group, of continuously seek for a response. We push, we move forward as a group, and we seek to find the answer together. And ultimately that would be who we are. We get the goal that was our ultimate goal as a group. Ake, los delanteros viven del gol. Imagino que para ti ha sido muy importante esto. Pero viendo hacia el futuro y lo que viene con el equipo en ambas competiciones, ¿qué diferencia hace para ti en lo personal haber anotado este gol hoy? Tanto en la MLS como en la Copa. La pregunta, un segundo, Ake. The question from Claudio is in regards to how scoring this goal makes a difference for Ake in both competitions. U.S. Open TAP and Majorly Soccer. Ake. Yo creo que no hay diferencia, ¿no? Como has dicho, un delantero vive de los goles. Y aunque sea un partido de Copa o MLS en la liga, aunque sea un partido amistoso, cuando haces tu gol, estás feliz. Así que siempre vamos a intentar hacer esos goles y seguir adelante por el equipo, dar todo por el equipo y ganar. There is no much difference for a forward to be able to score a goal regardless of whether you're scoring on one competition, another, or even a friendly. It's relevant and important to score those goals and feel that scoring opportunity. So as we go on, we're just looking forward to the next challenge and scoring on our next one. Go ahead, Jaiji. Ake, you were limping a little late in the first half, but you stayed in the game. Are you okay health-wise? Was that just like a cramp? I know. Que según iba terminando tu tiempo en la canja, que te sentiste como una lesión muscular o tirón muscular. Si, si. Fue un calambre porque el partido estaba un poco caliente y corrimos mucho, pero después del primer tiempo hemos recuperado, pero no es una lesión como grave, es solo un calambre. Sí, fue solo una caja. La calor y la cantidad que jugamos durante el juego acabó de darme una caja. Era simplemente un error o algo más que eso.